El mundo le conoce a él El mundo le conoce a él Cuidado con el brillo de la luna Sí, cuidado de esta música divina La luna nos disfraza de románticos La música nos transporta a un mundo mágico Cuidado con el roce de sus manos Sí, cuidado al perfume de sus labios Y solo cuando el corazón te diga ya Corre a ella si esperando está No, no lo pienses más Y enamórate, enamórate Enamórate Y enamórate La lalala Y solo cuando el corazón te diga ya Corre a ella si esperando está No, no lo pienses más Y enamórate, enamórate, enamórate Y enamórate